¿Por qué vivimos en sociedad? En este sentido, todo grupo humano presenta los siguientes elementos. Un sistema político y unas normas que regulan la vida diaria. Dos, una serie de actividades económicas que permiten la subsistencia. Tercero, una serie de aspectos que compartimos como son una lengua común, actividades de ocio, costumbres populares, etc. Todo ello va a formar lo que conocemos nosotros como nuestro entramado social. Pero, ¿el hombre es un ser social por naturaleza? Sí, ya lo decía Aristóteles. Aristóteles hablaba en un principio y decía que el hombre es un animal político, un son politicón. Es decir, un ser que no puede vivir fuera de su propia sociedad. El hombre es al contrario que los animales un ser social. Esto implica que su supervivencia como individuo es imposible sin la interacción con otras personas. Si estuviéramos solos, no podríamos reproducirnos, ni comunicarnos, ni aprender de los demás. Además, en pocas palabras, la vida de cada persona se empobrecería en todos los sentidos. Se podría decir que la vida en sociedad no es buena ni mala, sino que prácticamente es inevitable. Para que la vida en sociedad se mantenga en armonía, es muy conveniente que se cumplan con una serie de condiciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, primeramente, que existan unas normas que regulen la vida en sociedad y que dichas normas sean respetadas por la mayoría de sus miembros. Número dos, que se viva en un clima de tolerancia hacia cualquier creencia, tendencia, idea o clase social. Tres, que las personas tengan una independencia económica y que puedan vivir en paz y en libertad. El hombre, como otros animales, tiene características biológicas que imponen la necesidad de vivir en sociedad. Al principio, como paciente desvalido, como cuya supervivencia es imposible sin la ayuda de los agentes del grupo, del que después entra a formar parte. Después, cuando ya se vale por sí mismo, por las ventajas de la cooperación, a que inconscientemente se acostumbra. Debido a esto, el hombre desempeña ciertos roles y estos roles lo hacen tener factores como la cultura, como la manera en que fuimos nosotros, acercándonos a la familia. Todas las acciones que realizamos tienen un fin y ese fin, pues es preponderante dentro de la sociedad para la supervivencia. La estabilidad también y para la sociedad como tal. El individuo aislado no existe. El ser humano siempre se ha relacionado con los demás seres. Donde encontremos un ser humano, vamos a encontrar una sociedad. Ejemplo, primeramente nosotros nacemos de alguien y la familia, obviamente, es la base, es el fundamento de la sociedad. Y es ahí cuando el ser humano es socialmente activo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se dice que el ser humano está destinado a vivir en sociedad? El hombre fue creado para convivir y sobrevivir con ayuda de alguien más. Y en algún momento tendremos que pedir esa ayuda o buscar ayuda de alguien más para satisfacer nuestras propias necesidades. Ya lo decía Aristóteles, el hombre es un son politicón. Por naturaleza es un animal social. Por lo tanto, tiene que vivir en sociedad. Husser, también, él utilizaba el término de el hombre. El donde decía él que esto implicaba una existencia recíproca de uno para el otro. Es decir, sociedad. Pero veamos qué nos dicen ellos. Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de este videoblog, el escéptico-ascéptico. En esta ocasión hablaremos acerca de la filosofía aristotélica. El tema es, ¿ser humano, un animal político? Desde los arbores de la filosofía occidental, los pensadores antiguos se cuestionaron acerca de la identidad del ser humano. Se realizaron preguntas como las siguientes. ¿Qué nos distingue de los demás animales? ¿Cuál es nuestra característica más sobresaliente? ¿Qué nos hace únicos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo y en el cosmos? Aristóteles dio una respuesta que marcaría tendencia en los dos milenios que le siguieron, asegurando que el ser humano es un animal político. Pero hay que poner mucha atención, porque no consideraba como seres humanos completos ni a los niños, ni a los ancianos, ni a las mujeres, ni a los esclavos. Aristóteles vivió de 385 al 322 antes de nuestra era, y nació en la ciudad griega de Estagina. Fue alumno de Platón, pero su metodología original le permitió formar una filosofía propia. Su talento filosófico y político le convirtieron en uno de los personajes más célebres de la antigüedad, logrando escapar en diversas ocasiones de sus persecutores políticos, argumentando evidentemente que no permitiría un segundo crimen contra la filosofía. El primer crimen contra la filosofía había sido evidentemente la condena a muerte de Sócrates. También Aristóteles pasó a la historia como el creador de Eliseo. Aristóteles fue una escuela filosófica y científica muy importante que estuvo a la altura de la Academia de Platón. También es considerado como un gran sistematizador de los filósofos antiguos, así como el creador de un sistema lógico que se mantendría intacto hasta la modernidad. Finalmente Aristóteles sería el maestro de uno de los grandes personajes de todos los tiempos, de Alejandro Magno. Es importante tomar en consideración algunas ideas fundamentales. En primer lugar, a diferencia de Platón que indagaba en el mundo de las ideas, la filosofía de Aristóteles estuvo más cercana a la observación. En segundo lugar, la observación es considerada en la filosofía aristotélica como la habilidad más importante para el desarrollo de la curiosidad y la inteligencia. Tres, las conclusiones de Aristóteles no fueron especulaciones al aire, opuestamente, sus resultados estaban basados en observaciones sistemáticas, si bien es cierto, limitadas por la tecnología disponible en su época. Finalmente, en cuarto lugar, podemos decir que su método de estudio puede considerarse empirico y por lo tanto centrado en la experiencia. ¿Es trataderamente el ser humano un animal especial? Aristóteles estudia al ser humano desde el enfoque de la biología antigua. Por tanto, lejos de considerar a la humanidad como seres especiales por su hipotética conexión con una divinidad, creyó más bien que pertenecíamos al reino animal. En este sentido, para él somos una especie más dentro del vasto reino de la vida. Al igual que los demás mamíferos, nos reproducimos sexualmente, somos amamantados, necesitamos cuidados al nacer, poseemos un metabolismo que nos hace comer, dormir, morir. Entonces la pregunta es, si somos tan parecidos con el resto de los mamíferos, ¿por qué tomarnos la molestia de buscar desenejanzas? A pesar de todo lo que tenemos en común con el resto de los animales, existen algunas cosas que nos hacen diferentes. Aristóteles creía que la humanidad pertenece a la especie de los animales gregarios o sociales. En este grupo se encuentran las abejas, las hormigas, y en general todos los animales que viven en compañía de sus semejantes. Esto es, que se brindan mutua ayuda para poder sobrevivir. Sin embargo, lo que nos hace diferentes a nosotros los seres humanos es el lenguaje. Aristóteles decía lo siguiente, mientras los animales solamente emiten sonidos o unidos, fonea en griego, esto es, sonidos para expresar dolor o placer, los seres humanos pueden pensar y comunicar ideas abstractas y complejas. Esto es, poseemos un lenguaje significativo, articulado, a lo que los griegos llamaban lobos. En este sentido podemos concluir que para Aristóteles el ser humano es un animal especial porque es un animal que habla. Y el lenguaje sería el pequeño abismo que separa a la humanidad del resto de los animales. Ya sabemos que el lenguaje es lo que nos hace diferentes de los animales, pero ¿para qué sirve el lenguaje? ¿Es realmente tan importante? La filosofía moral de Aristóteles estuvo siempre orientada al descubrimiento y a la práctica de las culturas humanas. En este sentido, consideraba que la amistad es el mejor vínculo, la virtud se puede decir, que surge entre ciudadanos que son libres e iguales. En ese sentido, la sociedad política tal como la concibió, era una comunidad de iguales que dialogaban para conseguir acuerdos sobre asuntos muy importantes, como la justicia, la virtud y la verdad. Los seres humanos, en otras palabras, son animales dotados del lenguaje que usan su inteligencia para dialogar y para resolver conflictos. Aristóteles quizá no se estaba dando cuenta de la portada, de la importancia de su descubrimiento, pero en realidad estaba desarrollando a partir de este momento la primera teoría de la cultura. Terminemos con estos apuntes finales. La historia de la filosofía está plagada de grandes ironías. Por un lado, Aristóteles justificaba la esclavitud de los extranjeros, de los campesinos y de los comerciantes. Pero por otro lado, su pensamiento político y filosófico influyó enormemente en el mundo moderno. La idea que permanece en el fondo de su filosofía constituye uno de los tópicos fundamentales del constitucionalismo moderno. Se trata, obviamente, de la idea de una sociedad política que está fundada en el diálogo y en los consensos, más que en la imposición y en la violencia. Aunque actualmente no estamos de acuerdo con su idea de que niños, mujeres, ancianos y esclavos no eran seres humanos completos, es bastante probable que sí lleguemos a compartir con él la idea de que los seres humanos, pues, bueno, son animales políticos, que viven en sociedad y que se relacionan fundamentalmente a través del lenguaje. Muchas gracias. Como pudimos ver en el anterior video, Aristóteles nos habla acerca de la importancia que tiene que ver el ser humano, el hombre, un ser político que tiene que estar en sociedad. Al igual que Thomas Hobbes nos decía, precisamente, que el lobo es el lobo del hombre, pero que tiende a hacerse daño a sí mismo y que para ello necesita de un contrato social. Como lo vimos ahí, ese contrato social no es otra cosa más que las normas, las reglas de conducta que hacen que los hombres vivan en armonía dentro de las propias sociedades. Ahora vamos a ver el estado de naturaleza y el contrato social. Pero nos preguntamos todos, ¿qué es un contrato social? Un contrato social es una expresión que se utiliza en la filosofía, la ciencia política y la sociología y hace alusión a un acuerdo real e hipotético realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo, en el que se adquiere en un estado en relación a los derechos y deberes del estado y de sus ciudadanos. Se parte de esta idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con ese contrato social, en virtud de lo cual ellos admiten la existencia de unas leyes a las que ellos se someten. El contrato social como teoría política explica entre otras cosas el origen y el propósito del estado y los derechos humanos. La esencia de esta teoría, cuya formulación más conocida es la propuesta por Juan Jacobo Roussou, es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga, claro, ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad completa que ellos tienen. El estado es la entidad creada para hacer cumplir ese contrato. Del mismo modo, quienes lo firman pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Los derechos no son inmutables o naturales. Por otro lado, un mayor número de derechos implica también un mayor número de deberes y mucho menos derechos también menos deberes. Por ello, esa premisa de Juan Jacobo Roussou de decir que vas a abandonar ciertos deberes, ciertos derechos, tu libertad por ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.